Buenos días, soy el alcalde del municipio de Pore. No me preocupa hoy, precisamente cuando vengo viajando al municipio de Yopar para la reunión que tenemos con el ministro de Agricultura, pues vi que iba una creciente bastante fuerte del río Pauto. Ustedes saben que nosotros en el municipio que tenemos una acción popular, por los temas del recortamiento del río Pauto, más exactamente en un jarillón que se construyó en la serie de administración departamental y municipal. Me preocupa porque este jarillón ya ha sido afectado en una creciente que hubo en el mes de diciembre, y hasta el momento no se le ha dado de pronto un mantenimiento para poder tratar de mitigar esta problemática que con esta creciente pueda afectar nuevamente a las veredas del banco, Mata Larga, La Máfora, Prisas del Pauto, El Garzón, La Plata y Miralindo. Yo he hecho la solicitud a gestión del río departamental. Lo único que me han dado respuesta es que es obligación del municipio, y más de cabeza mía como alcalde del municipio, que tengo que darle respuesta a las necesidades de la comunidad. Pero tengo que, pues hoy manifestar a este medio, que estoy esperando el apoyo de ellos, porque lastimosamente el municipio no cuenta con los recursos suficientes. Sé que la gobernación departamental está en escase de recursos, pero yo lo único que solicito es el apoyo con maquinaria para poder entrar a trabajar en los desbordamientos de este río. Ya ahorita se nos están presentando dos problemas más, que es en el tema hacia la vereda San Isidro y vereda Mata Larga, más exactamente, Hacienda La Praera y Finca Los Delirios, donde tenemos unos desbordamientos también que pueden afectar inclusive a la escuela de San Isidro y también al resto de comunidades aledañas a la costa de la heladera del río Pauta. ¿Cuántas familias se ven afectadas en este sector? No, en este momento estamos hablando más o menos de 600 familias que son afectadas directamente y del sector más agrícola del municipio de Pore y del departamento de Cajanal. Alcalde, ¿exactamente en qué consiste la acción popular que se manifiesta con el tema de la jarillón? La acción popular exactamente es en tener adecuado el jarillón, hacerle mantenimiento constante y tenemos una problemática en dos puntos importantes, que es en la vereda Ramononato y vereda El Verde, entrada a la caña La Limeta, donde tenemos que hacer una zona de protección con colchonetas y colones. Pero nosotros, por lo que les estoy comentando, nosotros como municipio no tenemos los recursos para entrar a hacer toda esta labor y esta obra. ¿En dado se han buscado los trámites o las entidades encargadas para tratar de que se... No, sí, claro, lo hemos presentado, lo que siempre les estoy comentando, lo hemos tratado de hacer acercamientos con la unidad de riesgo departamental, al menos con maquinaria. En este momento lo que necesitamos es mitigar y me preocupa porque tenemos una obra también que fue construida por la administración departamental anterior, donde tenemos una pavimentación que coge las eredas de El Verde, El Banco y Matalarga. Son 12 kilómetros de pavimento y en el momento de un desbordamiento podemos tener afectación a esta obra y es bastante delicado. ¿Eso por parte de gestión del riesgo y el gobernador? Pues, como gestión de riesgo, sí. O sea, gestión de riesgo lo maneja el departamento, pues es casi la misma... Alcalde, pero hace poco... ...la que tiene que entrar a trabajar. Hace poco hubo, por decirles, una convención de la unidad de gestión del riesgo departamental con los alcaldes y según lo manifestaba la unidad de gestión del riesgo departamental, pues que los municipios deberían presentar proyectos precisamente para la mitigación de la unidad de gestión del riesgo departamental. ¿Pobre en este momento qué está haciendo? ¿Qué se puede decir? No, yo tengo contratado unos estudios y diseños que ya en estos días entrarán a realizarlos para los temas de desbordamiento de la parte de lo que les estoy comentando, la vereda Matalarga, más exactamente, la pladera y finca los delirios. Pero es que lo que hay que mirar es que tenemos una acción popular que vincula la gobernación corporenotea del municipio de Pores sobre el jarillón que ya está construido una obra que tuvo unos costos alrededor de los 9 mil millones de pesos. Alcalde, pasando a otros temas, municipios que otras problemáticas, que otras situaciones son de vital importancia y que usted en su administración pues se está tratando de hacer gestión. No, tenemos vías terciarias en mal estado, pues estamos trabajando con la poquita maquinaria que contamos con el municipio. Gracias a Dios, la inversión social que hizo la empresa Bicentenario y la administración municipal anterior, pues se logró tener una maquinaria que es la con la que se está trabajando, en el cual se está adecuando y haciendo mantenimiento a las vías terciarias del municipio. Pero ya ahorita con un endeudamiento que hizo el municipio por 1.500 millones de pesos, entro a comprar una máquina amarilla, una red de orugas, para entrar precisamente a trabajar más en el enfoque a los temas del reformamiento de los ríos y también a comprar un carro compactador para el tema de la recolección de los residuos sólidos del municipio y dos máquinas agrícolas, dos tractores, en el cual entramos a trabajar de la mano de cada uno de los campesinos de nuestro municipio. Así mismo, pues ante el Ministerio de Agricultura hoy, pues tenemos presentado un proyecto que es la construcción de 110 foros profundos con mejoramiento de dos hectáreas de praedas, motobombas y electrobombas, donde el municipio pues va a confinanciar con 400 millones de pesos. También tenemos un proyecto que, en el cual fue una reunión que se dio en la brigada del ejército, donde se hablan de 200 millones de viviendas, ya siempre estamos en el proyecto, nos han llamado, que estamos esperando que le den viabilidad, eso es lo más importante. En el tema de seguridad, tanto rural como rural, ¿también se ha visto muy afectado el municipio? No, créanme que siempre se habla mucho de Vije Atos, en el tema de seguridad a nivel departamental, yo en el municipio de Pórez me tiene preocupado más el tema de drogadicción, que eso sí es una problemática social que genera pobreza, y lastimosamente eso sí está afectando al municipio. En este momento estamos como en el tercer lugar en temas de consumo de drogadicción del departamento, y me preocupa. Hay que buscar la manera de cómo tratamos de vincular a nuestros jóvenes, de retirarlos de esta problemática, y también hemos estado trabajando de la mano del ejército. Yo tengo un pelocón montado en el municipio de Pórez, gracias a la ayuda de este grupo guía de Cazanales, en cabeza del coronel Luis Gerardo González, que muy amablemente ha estado trabajando en la mano de nosotros como administración municipal. Y así la seguridad del municipio ha sido un poquito, mucho mejor que la del 2016 en este año 2017. El tema de drogadicción, yo siempre he manifestado, que ojalá el gobernador construyera o miráramos la forma de cómo hacer un centro de donde se puedan rehabilitar estos jóvenes aquí en el mismo departamento de Cazanales, ya que no lo tenemos, y así evitar que las familias de estos muchachos son gente de escasos recursos que no tienen la posibilidad económica de mandarlos a otro departamento y mucho menos a otra ciudad. Alcalde, en el tema del endeudamiento que usted acaba de manifestar, cuéntenos un poco más de qué se trata, cómo el municipio va a hacer el pago de esa deuda, y pues la idea es porque se ha presentado cierta problemática en todo el departamento, pues ese tema de los endeudamientos. Sí, pero yo creo que soy muy responsable en eso, y la idea mía no era endeudar el municipio de una cuantiosa cantidad de dinero, sino más o menos tratando y mirando y que el municipio tenga la capacidad económica de pagarlo, van a ir por recursos propios de medida y van a pagar trimestralmente, el endeudamiento por 1.500 millones de pesos, y lo más importante es que estamos haciendo un endeudamiento para poder trabajar de la mano de cada una de las comunidades de nuestro pueblo, por eso le estoy hablando, también la intención es la red, porque la necesitamos urgentemente, ya que nosotros no tenemos una red progruda y tenemos desbordamientos de los ríos Huachiría, la Purama y el Pau, que le centraríamos a trabajar, así sea por ahí, por tratar de mitigar esta problemática, y el otro tema es el tema de, pues que tenemos la compra del carro compactado, ya que tenemos también una asiento popular, que ustedes bien la conocen, el tema del relleno sanitario cascajato, y entonces la intención de nosotros como municipio, la solución que presentamos al tribunal es que trasladaríamos las basuras al municipio de Villavicencio, a la ciudad de Villavicencio, es comprando un carro compactado con una capacidad de más tonelaje, pues entraríamos a cumplir. Alcalde, nosotros tenemos hoy que se... Uno ve con malos ojos la decisión del gobierno nacional, pero la idea es llegar a concertar y pronto tratar de que nuestros campesinos puedan seguir con su tierra, así que ojalá se les dé la titularidad que ellos necesitan para poder ser procededores directamente. ¿Estará la alcaldía mediando vuestros procedimientos y procedimientos? Sí, claro, como administración municipal, pues tenemos que estar pendientes de las necesidades de nuestra comunidad y defender los derechos y los intereses de cada uno de ellos.